No quería hacerlo aún, pero bueno, lo mostro, la verdad es que me apetece con mucho valor. Bien, escucho. Bien, escucho. Vale, vale, vale. Disculpe, escucho. La barra que me mencioné. En pitas y todo. Ahora comparto y... No saben que tengo un compuesto en mi Twitter. En el capítulo del varón, primero de todo, me dijeron que tengo que jugar 5 partidas, o por lo que leí ahí. 5 partidas para qué? ¿Qué? No sé, no sé, no sé. así que bueno chicos es la hora de la verdad o aca se gana o no se gana parece que es muy bien para todas las familias esto escuchao? hoy se gana este veo todo por la verdad que no viste asi nada empezando el dia 1 episodio 3 el acto 1 este veo todo estemos atento que podemos funcionar de valor a 6 ponemos player por aca muy buenas a todos hoy el payas que tenemos aca para un nuevo capitulo de valor a mi se viene el pitosis empezamos el piroteo lo que mas me gusta de todo este óvulo piroteo y bueno que dicen? lo que hemos hecho es que lo que hemos hecho es que lo que lo vi me olvidé ah entonces a mi versión me da mes por favor primero que todo del mal 5 perdido 5 perdido 5 perdido 1 en ese sitio todos quieren jugar conmigo todos quieren pagar conmigo ah buenisimo ala mierda como son los niveles boludo no son los 14 ah estas estan polentudo boludo yo estoy nivel 7 por mi por mi por mi que hermoso la cola eh que hermoso la cola y ahora ahora esta momenino boludo estaba bien como a ver si ya enteramos hola Disparo los pies, no muere. Disparo el pecho, no muere. Disparo la cabeza y muere de un solo tiro. Ay, qué malo. Qué malo que hice Finit, boludo. Venga, 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 venga. En serio, no es broma, boludo. Bueno, que me olvido de poner comer. Porque fui así de estúpido, boludo. Por ahora, me están muy bien. Bueno, me parece muy malo y tengo miedo. Ah, no soy malo, boludo. Yo también soy malo, de verdad. Nivel 2, ¿lo hago eso? Y no me voy a matar. Lo hace. Todo es el malo. Buenísimo, desde el martes no juego así que... No está sustentico, estoy malo. No hay miedo. No hay憋 loop por 10 en el misting y al mismo tiempo... No hay todavía 3 memang. No hay, no hayraum. No, no hay ni qualities ni a POLPO mataritas. No hay esa comida toda. la guerra en el martes. Ya, por lo tanto es ese mink. ha mejorado mucho porque le acaban de meter un no escope y mira lo yo no sé si mira lo jodan lo que solo pasa en el juego es que le siguen estos los que nos jodan desde el match mejor dicho desde el junio porque no se nos jodan eso es el juego el cámara es ese? yo juego una vez con el mejor un poco ay le pegué una pata boludo jajaja hola de manco la digo a mi mato eh tiene una pata boludo creo que nunca ve más pero al menos morir se defendía boludo pero como este escudo tiene sangre va tiene sangre pero no te des sentado por que siempre el tiro en medio de las piernas en medio del brazo lo había escuchado que estaba haciendo boludo pero creo que no lo he esperado boludo como este ente el juego no me contó y el juego no me contó pero bueno vamos con el juego pues lo juego no me contó ni no me contó ni ¡Suscríbete! 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 ¡Mirá 120, le quitó una pierna, boludo! ¡Es que es juego de mieda! ¡Es juego de un serio! ¡Gracias! ¡Nos vemos! Creo que si le pego un tiro de tan lejos, parece que no aguanta, o no sirve a un nabullón. Acabo de pegarle un tiro. Ahí viene uno atrás mío. Si me quitan pelotudo le voy a caer. Espera, espera. Un chulo que es, boludo. Lo único que me gustó de Windor es que Windor, boludo, se han arreglado... Oh, boludo, está barato. No se me bajan tanto el FM, el chulo maniel. El chulo maniel se lo tengo que bajar más de los gráficos. Más de lo que están. Ustedes saben que no me gusta bajar los ráticos, pero no. Porque bueno, los tipos de todas las que me matan. ¿En serio rata te vas a poner a caminar aquí? Perfecto, amigo. Me la devolvió, pero no me pegó un tiro en la cámara. Me la devolvió, pero no me pegó un tiro en la cámara. Es que saca, me acaba de policía. Falta en diez asesinatos. La próxima, pero uno que hace, pero uno que hace, pero uno que hace, pero uno que hace. No, 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 no. No, 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 no. Veo, si dolo la cámara le pegaba en la cabeza. Pero lo dolió a 5,5 y la balas se ha traído a la mierda, lo dolió. 5, no? 5, putos de centímetros se fue la mierda. A la puta, que parió, lo pido disparando a otro, porre, lo dolió a la fe. Ah, en el pecho. Oh. Oh. ¿Me está haciendo otra? ¿Me está haciendo otra? Falta un asesinato. ¿Quién le dio la kill ganadora, boludo? ¿Está viendo el pelotudo y le dio la kill ganadora, boludo? No, si soy el único idiota que le puse. No entiendo cómo es ese tiro, boludo. Prende mi, boludo. ¿Qué? ¿Qué? Estoy viendo que hay muchos mancos, boludo. Me gusta eso, boludo. Se demuestra que yo sigo siendo manco. Madre entiendo. Para ser nivel 8 necesito 5000 AP, que sería 5000 puntos. Si tengo 3600. No sé por qué jugué el 7. Jugué 85000 partidas del juego este, boludo. Que el juego no me las contó, boludo. Tenía que mandar una carta diciendo, por favor, ¿por qué no me cuentan los fines? ¿Por qué no me cuentan los fines? ¿Por qué no me cuentan los finales que necesito, boludo? He visto un bajo que se estudió a nivel 100, boludo. Pero de una, si. Bien empezó a nivel 100. Yo por lo menos tendría que estar en 50, 60. Venía a nivel 7, boludo. Con el bicho que le pegue, boludo. Pero como me da paja, mando una carta. Aquí te puedo. Lo que sí voy a ver es ir tomando una carta. No, no, boludo. Me regalen por lo menos la... El gabinete, boludo. Me regalen. Uy, qué tiro que le pegué al Scythe. Vaya, boludo, te estoy disparando en la cabeza. No, no, no. No, no, no. El winner mejoró mucho lo que pesa el fuego este, boludo. No, no, no. El winner mejoró mucho lo que pesa el fuego este, boludo. Un abandano. Uy, qué lindo tiro. Un abandano. y ahora siempre lo dejo a uno de vida, boludo, que suerte que tenga mal, todo a vos, boludo 134 boludo 134 boludo 134 boludo 144 boludo 144 boludo 154 boludo 145 165 155 177 187 193 Amigo, en serio le voy a dejar un poco abitado. ¿No te tienen que estar? Los Tremendos Rathams, en serio te ponías a jugar con esto, te pones la puta que te pones Ay amigos, si me hubieses disparo mejor, no te pones, pero que adjetivos que son, boludo Dejame, me pones a mi la suerte Pues, arma, boludo, pabolo, no te pones la verdad, boludo Dale Está bien. ¿Qué es el juego? El juego está muy rico de puta. Buenísima el arma ese juego. ¡Ah! ¡Uy! Lo puse el juego. No, no, no. La madre, casi te maté. Ven a volver. Peril no mire, boludo. Eh, boludo. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No sé cómo fue que estaba ahí, boludo, pero el servicio de falta que tiene. No, boludo llegará encima, boludo. No me estaba detenido. ¿Ya? No, boludo. Lo hu banjito. Gracias. Gracias. En serio, le pego la cabeza. ¡Pum! ¡Chotto! ¡Va a comer, a puto! ¡Qué cojo de mierda! ¡Alguno, bolón! ¡Pum! ¡Alguno, bolón! ¡Pum! 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 ¡Por favor! honors, el hijo de la caja! ¡Nada! ¡Jun! 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 Se la devuelve. Boludo, no se mal. Para la vida, boludo. ¿Dónde lo estire, boludo? Dale, boludo. Pero le pegué una cabeza. Es con aingo, boludo. Pero de acá la china, boludo. Se va a comer un rico report, hijo de puta, boludo. Sabía por dónde venía todas las veces, boludo. Sí, es su boludo. Vamos con el punto fino de ese. Vamos con el punto fino de ese. Por eso la gente se va de este juego, boludo. Me encanta bloquear gente, boludo. Es lo más hermoso, boludo. Amo. Amo bloquear gente, boludo. Lo quiero de mierda, boludo. Ay, Dios. Otro más. Ay, qué hermoso. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? No sé qué juego. Qué, no sé si estaba parado ahí. Bueno, otro más. Me encanta. Me encanta bloquear gente, boludo. Pero es... No sé, boludo. Lo había visto, pero ya es tarde, boludo. para... No he echado a la línea man aún. Para mucho, a mi hermano. Los tiro... Los tiro que error. Los tiro que error. Oh... Bueno, ¿alguien más que quiere que lo bloquee, boludo? ¿Qué estoy diciendo, boludo? ¡Punché mi hermana, boludo! Estoy disparándolo, boludo, si no, él se quedó quieto, boludo. Creo que estaba delante mío, no sé por qué, boludo. ¡Punché, boludo! ¡Punché, boludo! ¡Puedo dejar a durar los tiros, boludo! ¡Punché, boludo! ¡Punché, boludo! ¡Punché, boludo! ¡Punché, boludo! Me gusta sacar la pistolita, pero bueno, no tengo opción, boludo. ¡Punché, boludo! 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 No es justa, boludo. No es justa, boludo. Oye, algunos pelotudos van a pensar que yo hago así, porque yo hago así para modos, para... Se la devuelvo, reina. Este lindo tiro me pegó la Viper, boludo. La hizo comer toda. Esta reina, boludo, que me adivinó por dónde iba, boludo. La vi tarde, boludo, la vi tarde. Es diez segundos tarde, boludo. Creo que sí o lo estoy, boludo. Eh, boludo, todo está rápido ahora. El doctor. Creo que le pegué en la cabeza, pero el arco no. No, no, no. ¿Pero qué? ¿Se la asimista de todo? Bueno, en verdad sí va a llamar a Rob. Pero esta vez sí va a llamar a Rob. No, 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 no. Lo estoy en los preámbulos. Solo por un error del director, o de error. Mirad, lo estoy conveniéndolo. Estaba esperando la rata, mirad a vos. No, no, no. Si le salgo disparando es para matarlo a Rob. Estoy necesitándolo. No, 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 no. Estaba esperando la rata. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Ah, poca vida, boludo. Me pegó ese tiro o lo malo? No, la mía, tengo pero todo. La mía. No le pregunto al millón, boludo. Simplemente me dejo y quiso hacer. Ah, con su ore, te estoy disparando a mi. Ya, boludo. Eh, como veo tarde a la gente, boludo. Tengo puestos de ahí, claro, es por acá. Me rotiro, le voy a salvar. No hay que hacer eso. No hay que hacer eso. No hay que hacer eso. Pero bueno, les hago disparando yo primero, no sé por qué. Me quiero que les guste. Buena. Estaba ahí esperando ahí, como no sé, este disparado. O me quisiste saltar. Ya, ya viste, dale. Dale, ya viste. Dale, ya viste. No sabía que atrás mío estaba, bololo. Lo escuché, bololo, pero lo escuché tarde, bololo. Lo escuché tarde, bololo. Tarde, bololo. inmediatamente. No sabía que estaba ahí el hongo. Lo hubiera escuchado, bololo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Otro mongolico más que quiere que lo bloquee, boludo! ¡Qué hermoso! ¡Otro mongolico! ¡Siga la joda! ¡Siga! ¡Vamos! ¡Carajos! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Cómo me encanta bloquear gente, boludo! ¡Es lo más hermoso que todo el tipo de juego, boludo! ¡Es lo más hermoso, chicos! ¡Me encanta bloquear gente, boludo! ¡La verdad que me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta, boludo! ¡Si viene otra estúpida lo bloqueo, boludo! ¡Es que hermoso bloquea gente como eso, boludo! ¡En serio, boludo! ¡Es hermoso! ¡Me encanta bloquear gente! ¡Me encanta bloquear gente! ¿Por qué mucho humo? ¡Perdón! ¡Disculpen mi interrupción! ¡Y si te piquean todo lo de lista, pa! Amigos, soy Maidolist. ¿Algún problema? ¿Que lo pique primero? Yo también soy Maidolista. ¡Ah, bueno! Yo lo dejé libre ahí porque... ¿Qué? ¡Ay no! ¡Sos oro! ¡Y está en plata! ¡Listo amigos! ¡Sos Maidolist! Plata 3, pa! ¡Ah! ¡Hace como 4 o 5 días que empezó esto! ¿Es una ley? ¡Ja! ¡Debe ser una aventura! ¡Migas! ¡No me llevan de esta vez! ¡No me llevan de esta vez! ¡No me llevan de esta vez! ¡Te bloquea su bracaso amigo! ¡No! ¡Ay! Acabo de encontrar un boca en el co... ¡Ey! ¡Ah! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ey! ¡Ay! ¡No! 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 No me voy a tomar de... Lo que pone es arro... Esta es Reyna, papá. Ay, mi Dios. Reyna, mi Dios. Que pedazo de tiro que tú usas. Tengo un once. Trece. Tengo otra puerta, ¿no? Tengo otra puerta. Van a rotar porque yo les escuché. Se volvieron. Rotan, rotan. Tengo una corta de A. El largo igual. Dos largos, la Rey y la Quince. Quedan treinta segundos. Tengo una corte, la Luz. Tengo una corte. Tengo una corte, ¿no? Tengo una corte. Gracias. 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 Casi, casi me matan bolo. Los pelotejas me matan bolo. Casi. Avísame que te habilito con una flecha. Ahora me voy a morir. ¡No, no! ¡Que fija con esa arma! ¡Se pasa en doble puesta Viper! Si, pero te estás caído. ¿Siste en mi saluda? Si, ¿estas muy suficiente? Los dos en B Me estoy grabando un poquito, pero bueno Esta vaina que tengo es tanto, boludo Tres, tres Me he curado Tres, tres Me vio rotando, menos 80 Hay uno doble amigo, estaba escondido hace media hora Quedan 30 segundos Quedan 10 segundos Quedan 30 segundos Quedan 30 segundos En 4 nada, A4 en C, perdón Quedan 30 segundos Quedan 30 segundos La me fluida la caja Gracias. Gracias. Vamos, cielo. Cinco le pegué, boludo. Ay, boludo. No le voy a pegarme en la mano, pero este manco, boludo. Este manco me pegó en la mano. Se. Te paso, te paso. eighth time. A ver el Iron Man. Ahm! Gracias. Quedan 30 segundos. Un enemigo sigue en fiesta. Quedan 10 segundos. Ahí. ¡Vadlo! ¿Qué es lo que se puede hacer? No, 120, le pegué a la reina. Se hielió. Abajo pasó el chico. Abajo. 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 Me pasó, ¿eh? Puta, amigo. Seté, seté. Seté, seté. 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 Seté, seté. Puta, puta. Lo detectaron. Medió. Juntos bien le pedían la reina 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 Y sigue a la cuna de la roca. No, ¿por qué no? No, 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 no. 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 Gracias. 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 Dice... ¿Qué hay con la cabeza? No me muere. Awww que soy malo. Me retiré. Un enemigo sigue enfiel. Tengo like fight. Gracias. Gracias, comienzo. Cambio la mire y no me acostumo a la mire. Ese es el problema, olo. No se ha llamado el juego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Está en dobles? Adelantó por up, cuidado ¿Está en doble la reina? ¡Gracias por ello! Nunca levantaron Hay uno doble No, me mató el... DCT creo Me mató y no te muestro porque ya me vio Yo sigo en pie Último jugador en pie Ninguno tenés jugueto chafallado ¿Tú? No veo No, 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 no Uy, reina, tenés A1 Uy, 120 Se gileó, se gileó la ventana Cúbreme el puto Cúbreme el puto ¡Gracias! Gracias. 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 ¿Qué está acá? 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 ¡Oh! ¡Me he hecho eso! ¡Eso es un sol, pijolo! Si no escucha a nadie, boludo, la gana, boludo. ¿Cómo va a juntar, mamá? No creo que le iba a dar a la pinta, pero... ¡Ah, está, boludo! Encima me echaré varios kilos. ¿Ya? Toma... Mi amigo es una banda, boludo. He usado militares... ...es un poco más... ...es un poco más... ...no, boludo. ¿Vos? No, cabrón. No es la primera del día, boludo. No quieren, boludo. Y por lo menos voy a terminar acá, boludo. Bueno... ...es un poco más... ...es un poco más. ¿Por qué? ...es una... ...el metros más en 40. ...es un poco más. ¿Y esto? ...es un poco más, ¿es un poco más? ... de uno... ...es un poco más, ¿es un poco más? que estudia, me tiene una banda de fondo ahora tres, yo, boludo carajo y el poco ha bajado mi tiempo subo el ratio, boludo ya conocemos todas las mañas que tenemos, boludo ya conozco la maña que tienen ellos ojo con reina ojo con reina ojo con reina, o no hola hijo de tu putísima madre, boludo me da igual, voy a trollear toda la partida ahora, boludo te voy a trollear toda la partida si bajé del rango, boludo que malo que malo pero hasta la hora de estar, boludo se vea la que estaba trabajando luego, porque esto es en obra cuando no estoy ahora, boludo eso es en el nivel 18 lo tengo miedo no sé por qué arreglan puesto no sé por qué arreglan puesto ¿Por qué están corriendo las ondas? 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 ¿Por qué? ¿Por qué están corriendo las ondas? 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 ¡Fuera! en lámparas o Viper Buenas, buenas, buenas chicos, buenas cabros No pregunten, ¿cómo la mata la Viper? porque yo no lo sé ... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tienes ulti, kinder? vení, vení, tirá la ulti, va tirá acá y pasamos sicher pronto esta esta bien la gema es limitada la boca du Caño marcha para la boca ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Chico. Gracias. 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 Salva la ronda. 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 Tiene AP, tiene AP Aguanten, aguanten, aguanten No asomen, no asomen Bien, soba, guan Buena, buena, buena Bien, soba, guan Bueno, bueno Bien, soba, guan Matela, porfa Agarra un orbe y me revives, porfa La mencha que pone, boludo Acá, acá, acá Devuélvete, devuélvete Acompáñale, soba Dale, dale, estoy bien No, 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 guan Como revivir el que esta pegando menos, guan Que suya Y tú, vamos, vamos, vamos Ah, son primate, pues, guan, ahí esta la, guan Bien, yo no te dije cuantos son, mongolico, no? Culeado, que Te tiene que revivir tu primate pa' que jugue alguna hueva, guan Era un cero malo Pues lo reviví porque estaba cerca Dale, estoy cagado de miedo, reino, pa' que te revivieron, guan Punto y gana Punto y gana Quo el cero se puede Quo el cero se puede ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tenías oportunidad. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Ya me gusta. Gracias. Gracias. Juntos. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Puedes revivir? No me revivias aún. Si tienes un mono o algo me revivias. No revives, no revives. Último jugador en pie. No me voy a entrar. Vale. Confiemos entre nosotros y estaremos bien. No me voy a entrar. 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 Sí, está atrás, está atrás Está atrás, está atrás No, está atrás Honestamente No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 Ya empezamos por acá Cogente, bobo Eeeh... Implante, implante, implante ¿O no cae en garaje? WTF se puso... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Un enemigo sigue en pie Aguanten a que detecte primero Va a tirar a su dais también Esperen a que detecte Fuera de mi camino Ya, a ver si Voy por medio Voy por medio No, no, ¿por qué vas por medio? Voy por medio Vete, ven, ven, ven Voy por medio Nuestra base por Nuestra base Omen Omen por Nuestra base chicos Omen por Nuestra base Omen por Nuestra base Omen a tres de nosotros Omen a tres de nosotros Nooo No me lo he escuchado Omen la luz Medio medio Se subió encima Un enemigo sigue Último Percibo algo por ahí No sé muy bien que sea Es como nosotros Perciboeee Percibo Perciba Percibo ¡Suscríbete! ... A nuestro lado vamos a liberar Vamos a liberar ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no piqué No pensaba que venía de atrás 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 No pensaba que venía de atrás